Zandarti anuncia sorpresa. El presentador de la Casa de los Famosos mencionó que el día de hoy se hará la última cena y en efecto, en esta ocasión, será la última porque el día lunes conoceremos al gran ganador. Y la gran sorpresa del día de hoy es que habrá una invitada especial en esa cena, la cual será nada más ni nada menos que Erika Buenfil, la reina del TikTok. Por este motivo, en esta cena se solucionarán y se traerá sobre la mesa diferentes temas que tienen que llegar a su final, pues hoy por hoy se tienen que arreglar. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.